Hola a todos, ¿cómo están? Soy el Dr. Henry Payares, Coordinador Médico Estético de Estétic MED Sesional Bogotá. Una de las preguntas que más nos realizan tanto nuestros pacientes como los profesionales del área de la salud es qué cantidad de hilo se necesita para lograr una estimulación sobre un área a tratar. Siempre les comento que en las primeras fases de tratamiento que tuvimos con los hilos de polidoxanona no teníamos una información concreta sobre qué cantidad a usar sobre un área, así que nuestra única opción era colocar hilos de manera individualizada sobre una zona a tratar esperando un resultado. Los resultados eran adecuados, mas no eran los eficientes que queríamos lograr en nuestros pacientes. El tiempo pasó y logramos obtener mejores resultados histopatológicos sobre el uso de los hilos de polidoxanona y encontramos que el entrecruzamiento de los hilos de polidoxanona, en este caso de los hilos de monofilamento, lograba un mejor resultado sobre un área a tratar. Esto lograba que nuestro paciente tuviera un mejor resultado y un cambio verdadero sobre su piel. El tiempo siguió pasando y la evolución sobre el hilo de polidoxanona también se fue dando y aparecieron unas nuevas construcciones de hilos de polidoxanona y aparecieron el famoso hilo twin, que es un hilo de monofilamento que viene envuelto sobre otro grupo de hilos de monofilamento. Esto nos estimulaba o nos lograba un mejor resultado sobre la piel de nuestro paciente que estábamos tratando. Así que técnicamente tenemos dos vertientes de uso de hilos estimuladores. De un lado los hilos de monofilamento que necesitamos un grupo mayor de hilos entrecruzados para lograr un resultado y del otro lado tenemos los hilos twin, el cual necesita poca cantidad de hilos entrecruzados para lograr ese mismo resultado. Y también apareció una nueva o una tercera vertiente de estimulación en el cual combinadas tanto los hilos de monofilamento como los hilos twin para lograr un resultado mucho más eficiente y principalmente estuvo indicado en pacientes con fotoenvejecimiento marcado. Así que la opción principal va a depender del tipo de paciente que tengamos y la calidad de piel que tenga ese paciente. Mi recomendación principal es que por área estés utilizando más o menos unas 10 unidades de hilos de monofilamento o el 50% de esa cantidad en twin para poder lograr un resultado eficiente.